España va a tener que pagar 26.000 euros a una mujer testigo de Jehová por haberle hecho tres transfusiones de sangre a pesar de que ella había renunciado por escrito a ese tratamiento. La sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos considera que han vulnerado su derecho de libertad religiosa y su derecho al respeto de la vida privada. La mujer tuvo una hemorragia muy grave y un juez autorizó todos los tratamientos necesarios para salvarle la vida.